Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle son así Y no te voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos en día Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar